Bueno pues, compa Paco en las cámaras, el correo de mi compa Gallito dice más o menos así, compa Rulas, jale ese viejo. No crean que ha sido fácil en la vida ir escalando, me costó mucho llegar hasta donde yo he llegado. Sigo firme con mi gente, andamos en el ambiente, generando papelitos, el negocio sigue fuerte. Si me ven empiezado chavalos, están tocando, con esa de tres escalas el bote voy empinando. Relotando bien en tiempos, y de eso aquí les cuento, aunque me hace falta el reino, mi carnal, como te extraño. Comence desde abajo, mis padres le batallaron, ahora tienen lo que quieren, no batallan pa' un bocado. El respeto y enseñanzas que mi padre me ha inculcado, siempre los tengo bien puestos a la hora del trabajo. Con gente del sombrero, la línea la conectamos, movemos lo que nos llega, gracias a mi compa Tavo. Andamos en el ambiente, chueco pero es vigente, calidad lo que se mueve, satisfecho van los clientes. Madrecita querida, gracias por ese cariño, no te olvides que aunque grande, aún sigo siendo tu niño. Y pa' mi esposa querida, que siempre ha estado conmigo, mis dos reinas tienen todo, me siento muy bendecido. Aquí dejo mi apodo, el gallito, mucho gusto, con la nueve bien pajada, para prevenir un susto. Aunque andamos en la quema, para darnos bien los gustos, no me rajo a los vergazos, y eso ya lo saben mucho. Me despido sin antes dejarles esto en claro, yo no lo hago por la fama, simplemente es mi trabajo. Las metas siempre en la mente, nunca estar de nuevo abajo, ya me despido porque los celulares están sonando. ¡Gracias! ¡Gracias!